Muy buenos días, bienvenidos a esta reunión. Vamos a dar inicio con el nombre de asistencia, con esta asistencia. Soy servidor, aquí tiene su voz a la serie Presiano Prado, Juvenal Sánchez Sánchez, Efraín Cruz González, Ezequiel Casillas Padilla, Gabriel Guadalupe García Padilla, Irménez Raúl de la Torre, Gonzalo Navarro Percio, y se encuentra con nosotros la empresa Flocar Automatriz de los Altos, representada por José Ramón Gutiérrez Navarro, y Camarena Automatriz de Occidente, representada por Luis Arturo Muñoz Ramírez, Bueno, pues bienvenidos, les parece bien si damos inicio recibiendo las propuestas como se presentaron. Primero Flocar Automatriz, Aquí está la cárcel de acción. La cárcel de acción de la base, la fuerza de acción de la base, y la técnica. Esta técnica. Las tijeras. Las tijeras. Esto tenía una única unidad y otra el total. Nos damos por el total, estos eran los vehículos, los 300, entonces, aquí dicen, tres vehículos, marca Versa Drive, y el total es por 503,310, presioneto ya incluido. ¿Y va incluido? Pero dice, a ver, dice el total, es por unidad, me imagino, ¿verdad? Si tienes 3,000 es por las tres unidades. Bueno, las tres unidades, ok, entonces, 503,310, ¿sí? ¿Y el ponido? Sí, ponido el ponido. ¿No ha sido? No, 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 no puede salir, ¿no? Señores, no ha salido de esto, por lo que se vea. ¿Y el ponido el repagador? Ay, perdón. ¿Tiene el repagador? ¿Sí? ¿En el repagador? ¿Se me ha generado? No, 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 no. No, 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 no. Un poquita, sin el repagador? Vale. Gracias. ¿Pastro, licenciado? ¿Ingeniero, perdón? y mientras dijimos el sombre del señor de Camarena con un poquito occidente si, la aceptación de las bases ¿viste suyo? gracias empezamos en una sola exhibición con la ficha técnica esta sería la ficha técnica y esta individual y el sombre esta cotizando aptitud SMTX por un total de 531 mil pesos ¿y va incluido? si si 531 mil pesos los tres unidades si 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 y que firman al final. La bienvenida estuvo a cargo de la regidora de la serie Preciado Prado, presentando a los asistentes y las propuestas que se describan a continuación. Por la empresa Flocar Automotriz de los Santos S.A. de C.B., por un monto total de $503,310 pesos. La empresa Camariana Automotriz de Occidente S.A. de C.B., por un monto de $531,000 pesos. Se manifestó a los presentes que, posteriormente, este Honorable Comité de Adquisiciones, en base al artículo 38, fracción octava, del Reglamento de Adquisiciones para el Municipio de Atapatitlán de Morelos, Jalisco, analizará cada una de las propuestas, tomando en cuenta los conceptos solicitados en el anexo de las bases del presente concurso, y, a través de la Dirección de Procuraduría Municipal, dará a conocer a la empresa que, de acuerdo al pliego de especificaciones, sea la mejor opción, teniendo carácter de inapelable, y será dado a conocer a los asistentes en las oficinas ubicadas en la Central Caminera, local número 7, el día 20 de marzo de 2018, en punto de las 10 horas, y será publicada en la página www.tapatitlán.gov.mx. Siento a las 9.30 horas, se dio por terminada la sesión, cumpliendo con lo estipulado en la calendarización del concurso ADQ, diagonal 6, diagonal 3, 2018. Y vienen los nombres para firmar los que estamos aquí presentes. ¿Correcto? Bueno, nada más, antes de pasar a la firma, quiero hacer mención que se presenta una persona entregando una propuesta, la cual ya no se recibió, pero no está en el horario estipulado. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Pasamos a tiempo. Gracias. 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 Gracias.